Música Amigos que tal, buenas noches, bienvenidos a esta edición del Marcador Televisión en compañía de Álvaro Martínez, Dural Hueso, Santos Cano, Javier Einstein, La Fórmula, este servidor Ronnie Vargas Sabes que no tenemos apodo para Santos Cano, no? Buenas noches a todos, Álvaro Martínez, Santos Cano y Javier Einstein Está pasando agachado, no? Como no está en radio Y debería dejarse así, Santos Cano Santos Cano No tiene segundo nombre tampoco, es Santos Cano, ese es el nombre del señor El santo del fútbol No, 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 no No, el santo no, no creo que tenga mucho Álvaro Martínez, buenas noches, bienvenido al Marcador Buenas noches muchachos, gracias por la invitación Y bueno, pendientes de lo que pasa en esta fecha 17 O lo que pasó en la 17 Y lo que se viene en la 18 Prácticamente, solamente el Sporting El equipo más consistente y ya con su boleto en la mano Álvaro Martínez tenía casi un mes que no estaba en la convocatoria Pero está de vuelta Está de vuelta porque aquí no cabemos 5 Pero si no estuviera todos los domingos Álvaro Martínez Bueno, Santos Cano, usted estuvo ayer con Miguel Ramón O el sábado En esa múltiple cobertura de RPC De la jornada 17 Una jornada que solamente dice dos cosas Sporting clasificado Y ya no es el CAI el que está descendiendo Así es, Ronnie Buenas noches a los amigos televidentes Javier, Álvaro Como tú lo dices, ¿no? Ayer esto... Se daba todo para que muchas cosas se definieran No fue así Solamente se define un clasificado Y vamos a tener que esperar hasta la fecha número 18 Que es entre prácticamente dos semanas Para saber... La van a adelantar ¿La van a adelantar? La van a adelantar No se sabe si se juega viernes, sábado o domingo Porque dudan el viernes En caso de que haya un séptimo partido en béisbol Y que se juegue en el Roccarú para no chocar Además cinco partidos simultáneos Sábado... Esto me lo comentó un dirigente Que no voy a revelar su fuente Sábado porque es fin de semana largo Y lo que no quieren es que esté la cancha vacía Y domingo porque la gente viene... Me explico... Yo le digo la mía, mi sapo Me dijo, el viernes no Sábado por lo de la pelea de Mayweather y Pacquiao Nada que ver con eso Así me dijo Y el domingo cuatro de la tarde los cinco partidos Me gusta eso Podría ser Me gusta eso Javier Anche, buenas noches Muy buenas noches a todos, compañeros Y a todos los que nos ven en sus hogares Es decir, Sporting sigue marcando a pelota quieta Y esto ha sido prácticamente la herramienta fundamental Para que Mario Chalate Torres pueda clasificar su equipo También pudimos ver ayer en Colón Estuvimos viendo por ahí los problemas que hubo de seguridad El partido tuvo un tiempo para cada uno Y muchas cosas para comentar Está el descenso Que hoy en día el CAI pareciera haber dado un golpe importante Para mantener la categoría Aunque nada, es solo un punto de diferencia Y muchas cosas para ver en el marcador Claro que sí Le costó al CAI prácticamente 35 fechas Salirse de la última posición de la tabla general Y el equipo de hoy en día Yair Palacio dio este fin de semana Un golpe fuerte Ganando ya en los últimos 10 minutos Un golazo Que lo pone fuera de zona de descenso Esto más adelante lo vamos a hablar Vamos a arrancar hablando de los legionarios Como es de costumbre Blas Pérez Prácticamente sobresale La actuación de Blas Esta vez con expulsión Y bueno, acá ponemos todos los goles de Blas Que es el gran jugador De este torneo Para el equipo del FC Dallas Aparte jugaba contra Gaby Torres Contra el Colorado Rapid Le devuelve la visita Porque hace poco jugaron Hace poco jugaron Y el Colorado Rapid le pasó por encima al Dallas Este es el 1 a 0 del equipo del Dallas Que lo marca el argentino Mauro Díaz Después de una gran jugada individual de Castillo Y hasta la expulsión por un golpe En el cual no estaba en juego el balón De Blas Pérez Sobre el central que lo marcaba en ese momento Y el árbitro decide sacarle tarjeta roja directa Esto pasa al minuto 69 del tiempo corrido Y después va a venir el empate del equipo de Gabriel Torres Colorado Rapid En el cual Gabriel Torres arrancó como extremo por derecha Y terminó jugando como compañero de ataque Y este es el empate que marca Nick Labroca Del equipo de Colorado Rapid La jugada de Blas De repente si hubiese estado el balón en disputa De repente era una amarilla Pero como no estaba el balón Era jugada sin balón Para mí eso era una amarilla Creo que coincidimos Lo decíamos en off con Santos Yo vi la jugada varias veces Y a mí nada más me pareció Que fue un toque acá A la altura del cuello Para sacárselo de encima Pero La exageración también Pasan muchas cosas No era una pelota quieta Donde pasan todavía muchos más agarrones A mí me pareció que era una jugada normal de partido Ahora sí el jugador de Colorado Rapid Para el Oscar Cómo se tira Y cómo se agarra la cara El cuello Y me parece que el teatro que hizo el jugador Fue lo que sacó con Roja Blas Claro Como había apuntado a Santos Cano Mucho tiene que ver De que El balón no está en disputa El balón no está en disputa Hay un manotazo Y ahí está la tarea Cuando un jugador Tira Alza los brazos Está ya dándole el árbitro Sí La oportunidad de que lo eche Pasó ayer en Colón Con la jugada de Reina Latles Que a mí desde la grada Me pareció bueno Esto es expulsión Después viéndola varias veces Con mantenimiento No era para expulsión Pero si lo aprecia Yafez Perea Y le saca la Roja Nadie reclama Es que también depende Cómo esté posicionado el árbitro Porque si tú estás así Y giras la mano Puede parecer Si no ves realmente el golpe Si solo ves el brazo Y ves el jugador cayendo Te la comes que es Roja Sí, Roja Por eso que los jugadores Tienen que tener mucho cuidado Cuando Alzan los brazos Hasta para cabecear O para separarlo Tú me estás sujetando Y yo te hago así Para separarlo Y el árbitro no vio Que me estaba sujetando Nada más vio Cuando yo te alejé Después Te puedes sacar una maría Que también te puede costar A esta altura del campeonato Estar en semifinal Así es Te reitero Solamente hay un semifinal Este era el tema De lo legionario Lo de Blas Pérez Te agrego algo Ronnie Rolando Escobar Y con dos goles Dos goles Con el equipo del Atlético Del Deportivo Al Suátegui Cuatro por tres Le ganó en Mérida Cuatro por tres Con dos goles De Rolando Escobar Y también El uno por uno Del Galaxy Con buena intervención De Jaime Penedo Uno por uno Ante el Red Bull El gol fue un rebote Ya no había más nada que hacer Fue fortuito El empate Incluso en redes sociales Muchos mencionan La buena actuación De Jaime Nuevamente No es sorpresa También la pérdida De la categoría Del equipo de Joseph Calderón El Cuatepeque Y Armando Polo Y me parece que sería bueno Para la Liga Panameña de Fútbol Que se los pudiera repatriar Repatriar ambos Y la mala suerte Y buena suerte A la vez de Julio Deli Valdés Hoy perdió con el Dragón Pero los equipos Que están arriba de él El Juventud Y el Alianza También perdieron Falta una fecha Se disputan tres puntos Ellos tienen 23 Juventud y Alianza Tienen 26 Que son los que están En la cuarta posición Y precisamente El Águila juega Con el Alianza En la última fecha Y el FAS Que no está clasificado Juega con el Juventud O sea que todavía Sigue Julio Deli Valdés Con vida A pesar de la derrota Pero ya está confirmado Que pase lo que pase En esta jornada 16 De la Liga Salafadureña Según lo que dijo Pedro Arrieta El propietario del club No va a continuar Julio Porque ya los mellizos Le dieron a entender eso a él Ya están buscando Un nuevo técnico Y pase lo que pase Pueden terminar campeones No van a continuar En la semana El partido que gana 1 a 0 Según el presidente A Julio lo entrevistan Es más yo lo compartí En Youtube En las redes Entrevistan a Julio Cuando termina el partido Y que buena victoria Profe El partido que gana Juventud entre semana Y él fue terminante Dice No Aunque salgamos campeones Aquí no Que aquí no iban a seguir Qué cosa No es una aventura El Salvador Que fue un reto Que no debe arrepentirse Ronnie La única forma De tomar experiencia No se debe arrepentir De nada De lo que te ha pasado Entre semana Conversaba con un amigo De Julio No voy a decir el nombre Y me comentaba Que por qué lo hizo Que él no lo hubiese hecho Pero creo que es una aventura Es una experiencia Un reto Y aprender en una liga Que fuera de la LPF Me parece que para mí es sano Porque Julio Deli En clubes Está en pañales Está en pañales Solamente dirigió dos equipos Bueno en selecciones Estuvo Esos pañales en selecciones Ya no eran Gines Acuérdate Álvaro Tampoco puedes calificar Uno entrenó Por una u otra Hay técnicos que lo hacen Muy bien a nivel de selección Y quizás En clubes no es lo mismo Y hay técnicos que en clubes Lo hacen muy bien Y no les interesa Y que no es lo mismo Y que no es lo mismo Clubes selección No es lo mismo Y esto es para otro Para otro debate Y para otro programa Tenemos que hacer una parte El reloj de Alemania Es yo creo que un gran ejemplo Sí Nunca se han puesto los botines De dirigir diariamente No ha dirigido En la Bundesliga Ha dirigido en Austria Pero no es Pero también hay casos Como el del Bosque Que fue campeón con Real Madrid Y con España No me comparen Los jugadores de Alemania Con los jugadores del Águila Por Dios Sí Nadie los comparó Lo estás comparando No, te estoy comparando Un entrenador Que dirige el clubes Con uno que dirige el seleccionado Va a comparar la selección De Panamá Con la selección de Alemania Entonces Nadie las está comparando Bueno, más cerca Guegar y los jugadores Selección y clubes Más adelante Vamos a ver La selección sub-20 Leo Pipino Hizo ya la convocatoria final Para el Mundial sub-20 De esta categoría FIFA Y está por fuera Richard Rodríguez Esto ha traído Un debate nacional De cuatro millones de personas El color Gerson Ricor Se trasladó Hasta el Armando Pelé Delibaldés Para traernos el color De Carabunido Plaza Amador Bomba y plena Se vivió En Colón City Y todo lo que resta De la jornada 17 Todos los detalles La drama del descenso De la LPF No se pierda Apenas arranca El marcador El show del fútbol panameño No se mueva Que ha obligado A todo el mundo A buscar refugio A la gente Que tiene acceso A abrir su paraguas A cubrirse Para traerse De las coladoras Lo que he dejado De la SK- Star- Alison Co έναs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!